¿Qué es la gestión de Esteban Avilés? ¿Qué es la gestión de Esteban Avilés? Estas condecoraciones se establecerán durante la gestión, serán anuales y consideramos que es el reconocimiento más importante que la ciudad tenga para con sus artistas y personalidades. ¿Son muchas las condecoraciones que se van a realizar? Sí, se van a ir analizando, no son antojadizas ni demás, sino que es producto de una evaluación muy importante y también se lo hará en diversas disciplinas artísticas. No nos olvidemos que Carlos Paz en lo que hace las letras desde el Congreso Internacional de la Lengua y con la visita de García Montero, presidente del Instituto Cervantes, con quien se están estableciendo también lazos muy de cooperación y de intercambio muy fuerte. Se posiciona también como una de las ciudades del país, así también ya fue reconocido en el concurso de Ciudad Creativa del País, que Carlos Paz también se hiciera creador, como una de las ciudades creativas también en ese aspecto. Así que las letras tienen un impulso muy fuerte en nuestra ciudad. ¿En qué horario se va a realizar? A partir de las 19 horas. Está todo el público, todos los vecinos invitados, porque creo que también abrazar y reconocer a nuestros artistas y en este caso a uno de los más grandes poetas que dio la ciudad y que está plenamente vigente y trabajando y escribiendo, es motivo creo que orgullo y alegría para toda la ciudad.